Hola, soy Urra Vergara Figueroa, Ministra de Educación Nacional. Estamos participando en la décima edición del diálogo de alto nivel. Esperamos que nuestra agenda bilateral se pueda potenciar a través de nuevos y más programas de bilingüismo y la diversificación de los programas de intercambio entre Estados Unidos y Colombia.